O no hace falta que diga Estamos a punto de meternos en un problema Mucho más grande del que ya tenemos Si alguno se arrepiente por lo que desea O tiene miedo Este es el momento para decirlo ¿Se puede encarar una cosa como esta? Sí ¡Alarma! Entonces Decime una cosa, Eladio Vivís en un pueblo así Donde no podés estar más de 10 cuadras en ningún lado ¿Para qué querés un teléfono? El otro día agarramos una promoción allá en Villagram Una promoción exclusiva para los que tienen el documento Que terminan impar Querido, la mitad de la humanidad tiene documentación con número impar ¿Y usted cómo sabe eso, don Fontana? Estos pibes son dos, boludo